Que bonito Es conocer a Cristo Que bonito Es sentirlo en el alma Es un gozo Que viene del cielo Una cosa Que no sé explicarla Alegría Siento en mi alma Nada de este mundo Logrará quitarla No soy pobre Porque yo soy rico No soy pobre Porque tengo a Cristo Más los ricos Sin Cristo Son pobres Y nosotros Y nosotros Con Dios Somos ricos Aleluya Que bonito Es servirte Señor La venida de Cristo A este mundo Ya se acerca Mas yo no sé cuándo Una cosa Si puedo decirle Si puedo decirle Ya estoy listo Y lo estoy esperando Hay de aquellos Hay de aquellos Que a Cristo No acepten No acepten El fin a este mundo Ya se acerca Ya se acerca Llegando Ya se está Llegando Los ricos Sin Cristo Son pobres Y nosotros Con Dios Somos ricos Como Ante Po "' En Ángel As Llegando Un Se Y Cor En Import